Y acá tienen ejemplos de diseño del hábitat que responden a dos tipos de climas y medios naturales completamente diferentes, como es el caso de los palafitos, que lo que hacen es apoyar la arquitectura sobre esos pilotes que permiten tener agua por debajo, ya sea sobre una laguna o en suelos que son potencialmente anegadizos. Y por otro lado, en un clima desértico, que como les dije anteriormente, son climas muy cálidos durante el día y fríos durante la noche, es decir, oscilan aproximadamente entre los 0 grados de temperatura a la noche y unos 35-40 grados durante el día. Estas viviendas se adaptan a ese medio, están hechas como han puesto de adobe, de anchas paredes, que aíslan, digamos, y protegen del calor exterior y tienen una cúpula muy elevada con una abertura en su extremo superior que permite la movilidad del aire caliente que sube y mantiene una temperatura interior de unos 24 grados. Durante el día, aísla estos anchos muros de adobe, aísla del calor del día y en la noche, cuando está frío el clima, esos muros comienzan a radiar el calor al interior. Como ven, no tienen demasiadas aberturas y si las hay, son ventanas muy pequeñas y las puertas igual, del mismo modo son pequeñas. Esa mampostería de adobe está cubierta con una capa de hierro y paja que las protege, protege a los adobes de las pocas lluvias que hay, pero que son lluvias torrenciales y la misma inclinación de esa cúpula, la pendiente que tiene, permite un descubrimiento mucho más fácil del agua sin que erosione esas superficies. Estos edificios que ven en la diapositiva son ejemplos de diferentes periodos de la historia, pero que tienen en común que todos fueron construidos a partir del tipo de organización política de cada uno de esos periodos en los que se construyeron. Es decir, albergaron diferentes sistemas de gobiernos, gobiernos totalitarios como los de la derecha, o bien los sistemas de gobiernos coloniales, como el que ven arriba a la izquierda, el cabildo, el cabildo de Salta, o sistemas democráticos de gobiernos que produjeron el Congreso, las municipalidades, las casas de gobierno. Es decir, un aspecto de la cultura produjo una serie de edificios para satisfacer las necesidades surgidas del seno de la política. Las viviendas son otro claro ejemplo de cómo la cultura condiciona el diseño. Porque cada una de estas viviendas que ven, desde la casa colonial, como ven nuestra casa histórica de la independencia, o una casa del siglo XIX, como el Palacio Paz, que ya lo estudiarán oportunamente, o un chalet, como el que ven en la parte inferior, son los resultados de estructuras familiares y sociales completamente diferentes. Cada una de ellas, de estas viviendas, responde a un tipo de familia, a sus usos y a sus costumbres. En esta diapositiva tenemos ejemplos de cómo las diferentes religiones, como por ejemplo el cristianismo, ya sea la iglesia católica o la iglesia ortodoxa, o el judaísmo o el islamismo, han producido edificios sagrados, lugares de oración, según sus valores, creencias y mitos. Aún en la misma religión, como en este caso la religión católica, vemos que con el paso del tiempo y de acuerdo al lugar donde se implanta, cada edificio ha tomado un aspecto diferente y se organiza de manera diferente. Cada una de estas arquitecturas responde a las necesidades del periodo histórico en el que fue construida. Para finalizar, vamos a ver ahora cómo se relacionan los diferentes conceptos e ideas que vinimos viendo hasta el momento. A esas relaciones la vamos a llamar proceso de diseño, por cuanto vamos a ver cómo son los pasos a seguir en relación a estos conceptos, obviamente, para llegar a construir la arquitectura o los asentamientos urbanos o rurales, es decir, para la construcción del hábitat. Hemos visto, por un lado, el concepto de medio natural con los factores constituyentes, por otro lado, vimos la cultura, el ser humano como hacedor de cultura, somos los únicos seres en el planeta que construimos cultura. Con esa cultura actuamos sobre el medio natural modificándolo, pero a su vez también vimos cómo ese medio natural condiciona y condicionó al ser humano en el desarrollo de sus culturas. En esa interacción, el ser humano necesitó resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, el caso de una vivienda, el caso de protección en sus orígenes. Pero de esas necesidades, tuvo que afrontar algunas restricciones que le puso tanto su desarrollo cultural como ese medio natural donde vivía, y por otro lado también tuvo que considerar las posibilidades que tenía. A partir de eso, y de una idea que surgió de cómo resolver esa problemática, hizo uso formal o informal de algo que llamamos diseño. Diseño como una herramienta para llegar a concretar el hábitat, es decir, el lugar donde vivimos dentro de ese medio cultural determinado y dentro de ese medio natural también establecido. Si ustedes observan este proceso lineal y nos paramos con detenimiento a razonar sobre él, vamos a ver que no es diferente a los que hacen ustedes en taller o lo que hacemos cuando nos encargan una obra de arquitectura. Seguramente a esta altura ustedes ya han hecho vivienda unifamiliar. Si le piden el tema de vivienda unifamiliar, seguramente le han dado al comienzo un programa de necesidades. Ese programa de necesidades, sería esa flecha gris oscura, surgió de un tipo de familia en particular que está ubicada seguramente o en San Miguel de Tucumán o si son de Salta e hicieron la casa en Salta, pero si les toca una familia de Japón, seguramente esas necesidades van a ser diferentes. A partir de la idea que tuvieron de cómo resolver esas necesidades, comenzaron un proceso de diseño para llegar a concretar seguramente la vivienda en el medio natural y de acuerdo a las necesidades también culturales de la familia. Ese es un proceso lineal que hacemos siempre y se hizo siempre en la historia. Siempre hubo esta interacción entre cultura y medio natural y siempre hubo necesidades que resolver para la vida del ser humano. Y siempre hubo esta necesidad de crear esos lugares de vivir que llamamos hábitat como término y concepto general. Ahora, ¿qué nos queda de la historia? Si nosotros vamos a estudiar edificios históricos y ciudades históricas. Bueno, de la historia seguramente nos está quedando el hábitat. Por un lado, nos quedan los edificios, las casas, las casas de gobierno, las municipalidades, nos quedan una serie de funciones y de edificios que albergan o albergaban esas funciones. Y por otro lado, nos queda la historia contada de cómo fue la época en que esos edificios fueron construidos. Y por qué necesitamos saber la cultura y tenemos que saber los modos de vida porque ahí nos vamos a centrar y vamos a dejar el medio natural un poco de lado hasta que vean profundamente las cuestiones ambientales. van a ver que hay épocas donde la cultura ha sido condicionante, fundamental del hábitat dejando de lado algunas veces algunos aspectos naturales y en otras, en otras, el medio natural ha sido fundamental. Ahora bien, entonces, de la historia, en la historia no se puede estudiar una obra arquitectónica o urbana o rural fuera de su época. Es decir, hay que conocer la época en que fue construida para poder entender esa arquitectura y para poder entender que esa obra arquitectónica o urbana o rural fue respuesta a las necesidades surgidas de este periodo. Por ejemplo, una vivienda colonial es el resultado de las necesidades surgidas en el periodo colonial. Entonces, nosotros vamos a tratar de entender esa arquitectura, ese hábitat de cada periodo histórico, vamos a tratar y vamos a leer y a conocer la historia y el medio en el que fueron hechas esas obras y luego vamos a verificar en la arquitectura esas necesidades surgidas en cada uno de los periodos históricos. Es decir, si la casa colonial o la casa del XIX o la casa del XX tienen tales características, se organizan de determinada manera, tienen una estética determinada, la tienen porque en la época hubo requerimientos, es decir, necesidades, que hicieron que esa obra sea de ese modo y no de otra manera. Entonces, cada obra en cada periodo histórico tiene una razón de ser y responde a las necesidades del periodo en que fue construida. Una parte de ese medio natural, de ese medio cultural, del lugar donde vivimos, del hábitat, le vamos a llamar patrimonio, es decir, aquella parte del medio natural, de la cultura o del hábitat que tenga un valor agregado, dado y otorgado por los seres humanos, va a ser el llamado patrimonio cultural o natural y lo van a ver en las clases posteriores. Así, las tradiciones se transforman en patrimonio que sería parte del círculo celeste y también la naturaleza que sería parte de ese círculo verde. Bueno, en síntesis entonces, los que estudiamos son los procesos, los pasos que se siguen para llegar a construir esas obras arquitectónicas y urbanas o rurales en la historia. Hay que estudiar los proyectos entonces en la historia. Bueno, hasta acá llegamos. La próxima clase será la de patrimonio, que la tendrán disponible próximamente. Muchas gracias.